¿Qué es el deterioro de la avenida Colombia? Un importante sector de Puerto Colombia mediante una acción popular que terminó condenando al municipio a tener que hacer las obras y vio inclusive un plazo perentorio. Es más, hay una sanción pecuniaria contra el alcalde actual, Carlos Altaona, por no haber resuelto el problema dentro del tiempo previsto. ¿Qué ha pasado además? Uno no ve que han avanzado en nada las obras. Sí, buenos días Jaime. Lo más importante es lo que usted decía. El juzgado segundo administrativo de Barranquilla mediante una acción popular ordenó hacer las obras de la famosa avenida Colombia, sector del Barranco. Lo más lamentable de todo es que hay aproximadamente 33 casas que están totalmente rajadas por la erosión de la carretera y el no haber cubierto en su momento con el geotestil. Esa demanda fue apelada ante el Tribunal Administrativo Atlántico. El Tribunal Administrativo Atlántico confirmó la decisión y dio un término para hacer la obra aproximadamente un año. Lo más paradójico de todo es que se tuvo que llevar el incidente y una vez más el alcalde de Puerto Colombia fue condenado lastimosamente por la justicia a pagar nomás la suma de 15 salarios mínimos, es decir, el precio de 9 millones de pesos. Es decir, pero a pesar de todo de que hay una sanción pecuniaria contra el alcalde, de que este la pagó o no la pagó, ¿no incide en nada eso en la ejecución de las obras? No, en absolutamente nada. Es decir, con todo el incidente, pese a la sanción pecuniaria, que por cierto es muy baja, no se ha hecho la gestión para hacer el estudio de suelo, ni se ha hecho nada por la vía, la vía sigue deteriorada, las casas se están cayendo. Lo peor de todo es que yo digo, bueno, la justicia lo condena a 15 salarios mínimos, es decir, 9 millones de pesos. O sea, me da a entender que el burgo maestre paga los 9 millones de pesos y automáticamente ya con eso cumple la sanción. Lo que lo sancionan es por no cumplir la orden judicial. De todas maneras tiene que cumplirla. Pero lo sancionan de todas maneras a pagar nomás 9 millones de pesos. Sí, pero tiene que cumplir el fallo. ¿Y cómo lo cumple? Ejecutando las obras. Ahí vimos que puso unos letreros. Sí, puso unos letreros evasivos, unos letreros de prevención, sí está bien, de que no pueden pasar, transitar por la obra. Pero hasta la fecha, con toda la decisión del incidente, con todo que ya tiene una sanción, no se ha hecho ni la gestión, ni el estudio de suelo, ni los planes de prevención para el detenimiento y el detenido de las viviendas. Pero yo tengo entendido que esos estudios se hicieron hace rato, habrá que actualizarlos, pero además existe un proyecto que cursa allá en Bogotá, presentado por el senador Eduardo Pulgar, para buscar los recursos para ejecutar esos obras. ¿Será que está esperando que el proyecto lo apruebe? No, independientemente de todo, si bien es cierto, estamos en un municipio donde se maneja un presupuesto aproximadamente de 140 mil millones de pesos en un año. Yo quería aprovechar este escenario para decir, ¿dónde están esos 140 mil millones de pesos? ¿Cómo es posible que un municipio que maneja 140 mil millones de pesos, un municipio que le fueron liberados los recursos de la sobretasa de la gasolina? Que para vida hay un gran porcentaje y lastimosamente hoy la avenida Colombia está totalmente desmoronada y lo peor aún, se pone en riesgo la vida de 33 familias. Entonces yo le hago una pregunta, ¿dónde están los discursos del señor alcalde cuando decía que se iba a comprometer con la comunidad? Y hoy por hoy, si nosotros vemos, todo ha quedado en simples promesas y en simples palabras. ¿Usted lo que quiere decir es que eso hay que hacerlo con recursos propios? Los recursos propios provienen de la sobretasa de la gasolina. Que están liberados. Y además, que tiene que ponerse de voluntad al asunto. Que tiene que ponerse de voluntad porque los recursos de la sobretasa de la gasolina están liberados. Entonces, ¿cómo uno tiene que llevar a una decisión, a llevarlo a un incidente, a llevarlo a una sanción? Y con toda la sanción, él no hace caso a la resolución dictada por un honorable tribunal del Atlántico. ¿Usted cree que el alcalde es negligente? Totalmente. ¿Y su secretario de Desarrollo Territorial también? Totalmente inoperante, una administración totalmente inoperante. Bueno, ahí está esa realidad de apuño, innegable, inocultable. Realmente ahí está el tramo de la Avenida Colombia frente al barranco, completamente destruida. 33 viviendas en alto riesgo, familias que no duermen tranquilas porque se le puede caer en medio de un aguacero el techo y la casa encima. Realmente son situaciones gravísimas que ocurren aquí en Puerto Colombia y frente a una administración que es muy lenta para resolver las cosas. Y un municipio que maneja 140 mil millones de pesos en presupuesto. Además existiendo recursos para poderlo hacer con los recursos propios del municipio sin esperar que giren dinero de la nación para poder ejecutar este tipo de obras. Es una nueva nota con el abogado Fabián Ramírez para Concepto Caribe Noticias con Jaime Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!